En más de este tema le comparto que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, asistió a emitir su voto. Escuchemos. Pues que le va a seguir yendo bien, que le va a seguir yendo bien a Morena en el 2024. Desde luego, eso es muy importante, el respeto a los resultados, porque pues hoy vemos mucha participación y eso nos da mucho gusto, porque finalmente lo que queremos es que haya el respeto también en este tema.